En la carretera Iacuiba, donde un conductor se encontraba circulando de norte a sur en la vía y había impactado a un peatón ocasionándole la muerte. Este hecho también ha pasado conocimiento del Ministerio Público. Se encuentra en una etapa de investigativa. El autor del hecho se ha dado a la fuga.